Pero es para ustedes, muchas gracias. Dice, todavía hace poco tiempo, canas ni una tenía. Mi semblante era diferente, arrugas tampoco aparecían. Pero el tiempo se ha pasado, la verdad, sin darme cuenta. Hoy, el carácter cambiado y el cuerpo cada día me hace agente. Agradecer a mi Dios todo, todo cuanto Él me ha dado. Padres, parientes, hermanos, amigos y mucha gente que me sigue estimando. Van llegando los dolores, también el cansancio. La mente ya no se relaja, los recuerdos no se alejan y muchos, muchos problemas siempre me acercan. No quiero, no puedo olvidar los días de mi bella infancia. Pensar en ellos deseo, aunque aparezca la nostalgia. Gracias, Señor piadoso, por tantas cosas vividas. Gracias, te doy por todo. Gracias, Señor, por darme la vida. Eso, muy bien, muy bueno. Oye, ¿de quién es ese poema? ¿Ese poema es de quién es? Mío, 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 mío. Oye, crédito, muy bien. Mío, mío, mío. Autor, perfecto. Muy bien. Son versitos rimados, pero es mío. Oye, ¿está pendiente de lo que íbamos a comer con él? Muy bien. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.